Los deportes más emocionantes, lo mejor del cine Y música, hasta podés ver en TV, divertidito, en Tren Terra, internet más tuya que nunca A continuación, para participar como jurados del carnaval Con ustedes, ustedes mismos ¿Qué le parece? Ahora puede ser jurado en el concurso oficial de agrupaciones del carnaval cósmico Llame al 0-922-24 y vote 0-922-24, el Fonomomo Llame ahora Yo, solo puedo tener un perfume El de la naturaleza Divina, agradable sensación de oscura por mucho más tiempo Blanco puro Perfumado por la naturaleza Nuevo NED EXPRESS Vos dos no se ponen paredes Así es lo que portas dos La montana es el sabor, el sabor que va con vos Vivir la vida de frente A vos no te va la foto Tu mundo no es de calcón La montana es el sabor, el sabor que va con vos Te hará la voz, lo que va a vos No la cambies, no la escondas Vos dos no se ponen paredes ¡Vos dos no se ponen paredes! El sabor que va con vos Sábado, de cine A los 20 Fenómeno ¿Sabes cómo fue el saludo? ¿Sabes cómo fue ese ruido? ¿O un extraterrestre? ¡Mírenlo bien! Un extraño accidente le convirtió en un genio ¿Cómo hace que se mueva él? Le pedí que se moviera Ahora desea recuperar su tranquilidad Su amor Y su vida ¿Pero qué le pasa a todo el mundo? Me debe ver como si estuviera loco Con un gran actor en uno de los mejores trabajos de su carrera John Travolta Daniel Acerway Robert Duvall En un drama sorprendente y conmovedor Acabo de conocer a un ángel ¡Fenómeno! Este sábado de cine A las 20 Aquí en TN2 Presenta CREDITEL presenta El valor del dinero Ah, sí, sí Tarde o temprano Todo se paga con dinero Y para todo lo que se paga con dinero Está CREDITEL Efectivo al toque Volvió el carnaval Volvió la alegría Volvió ¡Vale otra! Telemundo Dominical Ahora los domingos a los 20 Todo el deporte de Uruguay y del mundo Información general Notas, informes exclusivos El mundo del espectáculo Telemundo Dominical Este domingo a los 20 Aquí en TN2 Presenta OCA La tarjeta de los uruguayos Y Banco ATAX Asociado a CREDITEL Agricol Entra en Terra Te podés comunicar con quien quieras Tenés los chats que más te gustan Podés mandar e-mails Fotos Y hacer amigos en todo el mundo Comunicate Entra en Terra Internet Más tuya que nunca Los camaraderos Usted que nos ve siempre Sabe el esfuerzo que hacemos Para llevar alegría a los barrios Para contactarnos con usted Para hacer un poco el transmisor Del pensamiento que usted siente Acá de nuestras canciones Por eso defendiendo al lado Me estoy defendiendo a lo mismo Y también a todos los autores del mundo En Sábado Show Conozca a Tina Ferreira Una belleza con el carnaval a flor de piel Este sábado Descubra las fotos y toda la información Sobre los personajes más brillantes del momento Sábado Show Más revista que nunca Este sábado Gratis Con el país Este domingo a las 21 Emisión de gala de Operación Triunfo Jóvenes competidores Exhiben su talento Camino a la consagración Como representante de España En Eurovisión 2002 Carlos Lozano conduce una superproducción única La excepcional gala de eliminación Han decidido que el concursante Que debe seguir su formación en la academia Sea Esperanza Continúas en la academia Alegrías Que proponemos esta semana Para que abandones la academia Frustraciones Invitado especial Miguel Bosé Operación Triunfo Este domingo a las 21 Aquí en Tele12 Presentan Helados y bombos Agua natural mineral cascada Y Doctor Selvi Mayonesa Mayonesa Es delicia La más rica mayonesa Luchamos en el chiquillo Preventura Projo en la cabeza Mayonesa Delicia Si la probas Cambia Prepárense para la diversión total Cris Y Jackie Chan Rush Hour 2 La diversión total El país Concierto Escolina Y CN12 Presentan Concierto Latino Siga viviendo el mayor espectáculo musical del año Concierto Latino Las mejores bandas uruguayas y más resonantes éxitos Esta semana La 424 La Cumana Y Bola 8 Una superproducción nacional A todo ritmo A todo baile Concierto Latino Este viernes a las 21 Aquí en Tele12 Presenta Colinos Fresh Protección que refresca Cigarrillos Montana El sabor que va con vos Y Pincen Una cerveza con alma Gracias Alicia Ahora tenés una nueva forma De disfrutar Los exclusivos rollitos de chocolate Palmific Van al freezer Cuando tenés ganas al horno Palmific También horneados en casa Usted mismo puede cambiar su futuro Adelante Siga el nuevo año Llame y compruébelo 0900 2727 Usted ya nos conoce Asado oferta Kilo 14,80 Leche parmalat Larga vida Un litro 7,50 Pollo al espiedo Un kilo Con fritas de regalo 39,90